... Nunca había visto, era como un palengue gigante en el de, una locura. Con guiemato de muy bien los pantalones, ¿eh? Pero bueno, digo, perdón. Y me hace un maravote para ver. ¿Por qué no los pago? Sí, porque no los pago. Sí, porque no los pago. Ojalá que los pago en los títulos. Sí, pero no los pago en los títulos. Ya sé. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Gracias por ver el video.